Bueno, avancemos a la siguiente puerta que desde hace ya bastante tiempo nos guardamos Y estoy temblando Pero no creo que pase nada Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Este ¿Y a qué vamos a jugar hoy? ¡Aki-kun! Eso es... ¡El perro! ¡El perrito! Está lastimado Eso parece ¿Qué hacemos si no le brindamos cuidados ahora? Traeré algo que podamos usar para cuidarlo Miuchan, por favor, vigila a este pequeño ¡Sí! ¿Y nos llevamos al perrito para cuidarlo para después nos atacase? Por ahora, al menos, creo que hemos cuidado sus heridas de algún modo Este perro se ve muy exhausto Cuidemos, Leo, aquí un poco más Sería cruel abandonarlo aquí Es cierto, acompañémoslo hasta que recobre sus energías Aún así, este pequeño se ve muy tranquilo Aunque lo toquemos Aunque lo toquemos No hace nada Quizás sea capaz de relajarse acá Creo que quizás perdió su camino Ya veo Ya veo Entonces tendremos que mantener la calma Al parecer, ha recuperado suficiente energía para caminar Oye, ¿podremos darle un nombre? Pero ha de ser un perro perteneciente a alguien más Pero no tiene un collar Creo que es un perro callejero Aunque si tú lo dices, Miu, ha de estar bien Entonces, ¿cuál será su nombre? Eso es, el nombre de este pequeño Puede ser Miu-chan ¿Mu? Todo ¿Mu? Pero eso sería una superposición Con tu nombre Miu-chan ¿Está mal? Bueno, supongo que está bien Entonces, desde ahora Este será tu nombre Miu-chan ¿De acuerdo? No, je, 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 je Ya, las cosquillas Ah, vale Es cierto Ese perro Miu Se quedó cerca de mi casa luego de ello Era un perro amable y tranquilo Siempre viniendo a ese jardín Entonces, ¿dónde está ese tipo ahora? ¿Qué maldito perro Estuvimos cuidándolo para que después se cont... Intentaran asesinar? Y nos tiene que explicar un poco la librería que nos asesinaba Sin contemplaciones A ver Hay dos caminos, ¿no? Uno por aquí Sí Y el otro a la derecha Vamos, llevamos a este primero Disculpe, señora ¿Qué sucede, Miu-chan? También me gustaría intentar cocinar como usted lo hace, señora ¿Por qué? Además, si quieres que te enseñe ¿No sería mejor que lo hiciera tu madre, Miu-chan? Aki-kun, siempre se ve feliz comiendo su comida, señora También quiero intentar cocinar para Aki-kun ¡Fu-fu-fu! Es como un entrenamiento para convertirse en su esposa Está bien Entonces, te enseñaré Y pone ahí, madre ¿De verdad? Y Miu no lo ha negado, ¿eh? Sí Hasta que hagas una comida que Huyoaki llame deliciosa Te enseñaré Lo primero es así Primero un sándwich suena bien Quizás Es exactamente lo que Huyoaki le gusta Gracias, señora Quien le enseñó a Miu a cocinar también fue madre Aunque es cierto que la comida que Miu hizo estaba delicioso O estaba deliciosa, mejor dicho Me gustaría probar una vez más la cocina de Miu Bueno, es un sándwich Que tampoco es ingeniería aeroespacial o algo raro Que yo creo que los sándwiches son simples, ¿no? Al menos eso creo No he hecho uno Porque nunca me ha apetecido Pero yo creo que no son tan complicados Pero bueno ¿Por qué hacer un dibujo? Pensé que algo como esto sería agradable A veces Quería intentar dibujarte a Kikun Aún así ¿Por qué tengo que...? Porque me da vergüenza dibujar yo sola Pero... No tienes que hacerme dibujar también Ni siquiera puedo hacer un buen dibujo ¡Bum! No te quejes ahora Se aguanta ¡Lo hice! ¿En serio? ¡Guau! Miu-chan Eres muy buena dibujando Bueno... Bueno... Realmente el de mayor Criticó el dibujo de que no era muy bueno Pero vaya Si tocas el piano Si tocas el piano A Kikun Pensé que yo también podría hacer algo Intenté estudiando un poco cómo hacer dibujos Jejeje Ya veo ¿Qué dibujaste, Aki-kun? ¿Qué es? ¿Son personas de palitos? ¡El serio! Porque no puedo dibujar Hacerme mostrar un horrible dibujo Solo me hará sentir mal ¿No lo crees? Bueno... Dibuja como yo Pero no me importa Pero me avergüenza mostrar algo así No seas así, Aki-kun ¡Idiota! Eh... Sí, idiota ¿Yo fui quien dibujó esa imagen? ¿A pesar de saber que no dibujaba tan bien De verdad era tan terrible? ¿Y por qué Miu se enfadó conmigo esa vez? ¿Por qué te autodespreciaste Por tu dibujo? Tienes que valorarlo Aunque ese cuento Me lo tengo que aplicar yo también Porque yo desprecio todo mi dibujo Pero también porque quiero mejorar Y porque siempre busco los puntos malos Es muy raro que yo te diga Que este dibujo mío me encante Cosas mías Y... Ah, mira Y aquí está el siguiente ¿Cuánta historia hay de esta? Que yo creía que iba a terminar ya el juego Ah, el perrito Oye, Miu-chan No puedes entrar por la jardinería de la señora Ah, se fue Mu, realmente le gustan las flores de mamá También es el lugar en donde vi a Mu por primera vez Pero aún así no puedes dañar las flores de la señora Mu Si la señora se entera Se enfadará Aunque hagas esos ojitos No puedes No puedes, joder Puedes venir cuando Aki-kun o yo Estemos aquí Sea obediente ¿Sí? Aki-kun También deberías decir algo al respecto No es como si madre se haya enterado hasta ahora Así que por el momento Debe de estar bien ¿No? Si dices eso Miu-chan se volverá Más y más Un niño malo ¿Sabes? Si hace algo malo Tenemos que regañarlo Miu-chan Estás repitiendo lo que dijo Madre ¿No es así? ¿Mmm? Se está convirtiendo como la madre Ya no me gusta No, no Bueno A Mu Siempre le gustaron las flores de madre Creo que incluso si Miu dijo eso Mu siempre vino a pisar los mecizos Entonces eso significa ¡Que los odia! Esto Muchos recuerdos han regresado ya Una barbaridad Pero todos los recuerdos hasta ahora Han sido recuerdos de mi diario Vivir Pasado Bueno De mi vida pasada Aún así Creo estar acercándome a la verdad Ahora papi Justo cuando Krayker finalmente Había vuelto a casa Se va enseguida Dijo que trataría de tratarnos Basado en una fotografía Que le envié el otro día ¿Realmente tuve esa fotografía? Cielos Jugando con ciertos Extraños aspectos Él es ¿Era padre Un artista? Ha estado pintando Como pasatiempo La decoración Por la casa Ha sido mayoritariamente Hecho por tu padre ¿Ves? Eh Bastante sorprendente Padre pudiendo pintar Cosas tan hermosas Como estas Realmente pinta hermoso Especialmente a la tímida Miu-chan ¿Verdad? Bueno No sale a cuerpo completo Ponerla en algún lugar Como este Por decoración Da un poco De vergüenza No es genial Es la ocasión perfecta De todos modos ¿Por qué no se lo mostramos A Miu-chan? Me pregunto ¿Qué pensará Miu-chan? Así que esa pintura Fue hecha por mi padre Que no se sabe nada No sé por qué Siendo pésimo en la pintura Mi padre tenía un gran talento Me siento algo desheredado No solo para mi Y madre También los dibujos De Miu Parece haber algo en común O algo por el estilo Cuando se trata de dibujos Probablemente Era gente A la que le gustaba Estar en contacto Con otros Como a madre Y a mi En el pasado Parece ser Tiempo Que esto Acabe No he entendido La frase Pero si continuamos Uff Se acabó la música Aquí ya viene lo serio Ay Se me va a acabar la voz Cuando Venga la escena Esa Voy a tener que sacar Toda mi voluntad Y toda Mis cuerdas vocales Para Poder imitar a las mujeres Este recuerdo Es distinto a los demás Este seguramente Otro rechazo Como lo esperaba Este es el recuerdo Que definitivamente No quiero recuperar La razón Por la que he perdido Mi memoria Además La verdad De por qué Me he separado De madre Y Miu De seguro Está aquí Debo recordar Mmm Si lo descubro Quizás Huya de él Una vez más Hasta quizás Pierda lo que he recuperado Hasta ahora Hasta olvidar todo Pero Pero si no doy un paso más Nada cambiará Como dijo Mi madre Que hay que avanzar Hasta el final Nunca mirar atrás Todo lo que Miu y madre Han hecho hasta ahora Será en vano Si no lo hago Es por eso ¿Qué será? ¿Sabes qué? Kuyu aquí ¿Qué? ¿Qué sucede Madre? Hoy es el día En que las estrellas Caerán ¿Estrellas cayendo? ¿Hablas de estrellas fugaces? Uh 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 Un poco diferente Verás Definitivamente Son estrellas fugaces Pero eso no es todo Uh uh ¿Ah? ¿Hablas de lluvia De meteoritos? Claro Que lo sabrías Kuyu aquí Sí Habrá una lluvia De meteoritos Hoy ¿En serio? Quiero verlo Quiero verlo No hay prisa Además Será difícil Ver la lluvia De meteoritos Desde esta casa ¿Eh? Eso es Uh uh Está bien Hoy iremos Un poco más lejos A una colina Que Mami conoce Donde podrás ver Muy bien Las estrellas Ese lugar Es donde papi Y yo observamos Las estrellas Se siente Nostálgico Eh Nunca he escuchado De un lugar Como ese ¿Por qué nunca Me lo mencionaste? Porque creí Que te gustaría Más la vista Desde la casa Kuyu aquí Pero hoy Es un día especial Ya sabes Es seguro Que desde allá Podrás ver Hermosas estrellas Fugaces Ya veo Si tan solo Pudiese Anochecer Antes Pero hoy Miu-chan Vendrá a casa ¿No es así? No lo puedes olvidar Sí Ah Estaría bien Llevar a Miu-chan Sí Había planeado Invitarla Desde el principio Después de todo Ya es hora Que llegue Miu-chan Por favor Ve a recibirla Sí Oh Miu-chan Aunque todavía No hemos visto Su padre Oye Miu-chan ¿Qué sucede Aki-kun? Hoy Es el día En que las estrellas Comenzarán a caer ¿Mmm? ¿Las estrellas Comenzarán a caer? ¿Moriremos todos? Sí Una tonelada De estrellas fugaces Caerán Lo llaman Una lluvia De meteoritos ¿Una tonelada De estrellas fugaces Caerán? No entiendo También será La primera vez Que personalmente La veo Pero una vez Que la veas De seguro Te sorprendes Es un poco lejos Pero hay un lugar Secreto Que mi madre Conoce Donde las puedes ver Más hermosas Que desde casa Quiero ir Quiero ir A ver ¿Qué? ¿Qué sucede Mu-chan? ¿Quieres verlas También? No puedes La señora Irá también En serio Tienes que escuchar Veamos Luego las estrellas Desde casa Mu Eso debería estar bien ¿Sí? Huyo aquí Mi-chan Es hora de prepararse Para ir Bien Mu Tú solo espera Por aquí Ya volveremos Por ti Mi-chan Vamos ya ¿Está bien? Sí Oh no No me diga Que el perro Ahora se venga Y quema la casa Guau También es muy hermoso Desde aquí Fuhu Oigan ustedes dos Si aún no llegamos Al evento principal Oh Dios ¿Y eso se puede ver En alguna parte del mundo? La vista desde casa También es asombrosa Pero esto Es también nuevo Y refrescante Es el lugar En donde tengo Recuerdos con papi Después de todo Hemos hablado Sobre muchas cosas De aquí Papi Ha estado ocupado Incluso desde que Mami y papi Eran jóvenes Pero aún así Se hizo el tiempo Para venir aquí Eh Entonces ¿Padre También amaba Las estrellas? Bueno Me lo he preguntado Quizás Él pudo venir Solo por mí Quizás Papi Encantado A primera vista Escuchaba Lo que mami decía Preguntando Todo tipo De cosas absurdas Le di Muchos problemas Señora Usted es mala No No Miu-chan Este tipo de cosas Es necesario Así los chicos No se arruinan Si simplemente Hubiera accedido Habría sido Desechada ¿Sabes? Sí Puede ser ¿De verdad Es así? Sí ¿Ves? Así que Miu-chan También debes Insistintemente Preguntarle Cosas irrazonables A Huyuaki Oh no Detengan eso Miu-chan No me gusta Este camino ¿Qué debería hacer? Oigan ustedes dos Y es hora que caigan Ah vale La lluvia De meteoritos Mira Aquí vienen Y caen Es hermoso He visto Estrellas fugaces Antes Pero es La primera vez Que veo tantas Aún quedan Más por venir Ya que hoy Especialmente Muchas caerán Mira ¿Eh? Uuuu Joder Esto es demasiado Ya para mí Uuu Wow Increíble Increíble Es increíblemente Hermoso Hoy Es realmente Un día Asombroso Si tan solo Pudieras tener Esta vista Para siempre Así es Si tan solo Pudiésemos Tener Millones De vistas Como esta Para siempre Pero si Hiciéramos eso También nos Estaríamos Perdiendo De algo ¿Eh? Somos afortunados De ver Esa lluvia De meteoros Por una vez ¿No lo crees? Quizás No podamos Ver algo así Nunca más Pero eso Pero si pudiésemos Ver esto siempre Ya no sentirías Nada especial Sobre esta Bella vista Esto Tiene razón Mantener esta vista En tu corazón Y dejarla quedarse En tus recuerdos Es lo mejor Que si la Vieras Cada vez No volverías A sentir Esto Por ella Nunca más Como Mami Te dijo Sobre este lugar Por primera vez Hoy Me gustaría Que lo veas Con ese tipo De sentimientos Además Aún tienes Aún tienes Ese cielo Estrellado Al que siempre Miras Kuyoaki Entiendo un poco Y un poco No Bueno Entenderás Estas cosas Eventualmente Una vez Que seas Adulto O más bien Es algo Que debes Llegar a entender Básicamente No seas Codicioso ¿Verdad? Eh Si Eso quiere decir Si Si Excelente Miu-chan Jejeje Ah Dios Mio Mi voz Me muero O que sea Muy bonito Desaparecieron Supongo Que se acabó Fue más rápido De lo que esperábamos ¿No? Volvamos ya A casa Ha acabado Por hoy Nunca he Escuchado Sobre esto Acabando Tan pronto Cosas así Acaban antes Que lo sepamos Realmente No queremos Que acabe Pero no nos podemos Quedar hasta Tan tarde Si Si A casa Bien Miu-chan ¿Qué sucede Akiku? ¿Quedaste Satisfecha Con esto? Quisiera Ver Un poco más ¿Qué tal Si más tarde Subimos Al techo De mi casa La noche Recién Ha comenzado Después de todo Si Miu-chan También nos espera Es una promesa Estaré esperando ¿De acuerdo? Si Y rompimos La promesa Y el perro Nos asesinó ¿No? Este es el recuerdo Que no quiero recuperar Como puede ser Este un recuerdo Que quiero borrar Auch ¿Y en un recuerdo psicológico? Ooooooooh